Bebé preciosa Qué hermosa estás, bebé preciosa Samara Qué pasa, Samarita Qué pasa, estás en video otra vez Otra vez, otra vez, esos ojos preciosos Esos ojos preciosos Qué es eso, Samara, esas señas no se hacen Y menos de una señorita A ver, entonces haz una crema de caracol Estás pero sí bien hermosa, Samara Estás pero sí bien hermosa Ya no va a haber más crema de caracol Ya no, Samarita Eh, preciosa, muñeca hermosa Muñeca hermosa Qué pasa, mi amor Estás bien hermosa, Samara ¿Dónde va este? De mi cachumito No sé, debe de decir, ¿no? En el papelito No, no le gustan Samara hermosa Samara hermosa Samarita hermosa Samarita hermosa Llamo de caracol Llamo de caracol Qué pasa, Samara No, no le gustan No, no le gustan